¿Qué es el mundo que hemos sufrido en estos últimos años? Y también, yo creo que también da un mensaje de positividad a la industria y al mundo en general. Al final, nuestro sector, el sector turístico, como muchos otros, hemos sufrido esta pandemia como nunca antes habíamos tenido algo similar. Poder estar aquí, el poder vernos, el poder hablar de la industria, de cómo nos vamos a recuperar, de cómo tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para superar esta situación, en el fondo para todos es una gran noticia, sobre todo porque estamos dotados de todos los elementos de seguridad, y eso nos transmite a todos mucha confianza. A las personas que estamos aquí, yo creo que también esa confianza que nosotros tenemos que trasladar hacia afuera, que es lo más importante ahora, porque nadie tiene una bola de cristal, pero últimamente creo que las noticias son mucho más positivas con la aparición de las vacunas, y eso nos hace ser también a todos más optimistas. Y ahora lo que nos hace falta a todos es tener ese positivismo. Nosotros hemos publicado recientemente varios estudios, uno de ellos es Amadeus Destination X, donde se demuestra que la gente está preparada y tiene un deseo natural de viajar, que es lo más normal del mundo, ¿no? Y más cuando hemos pasado seis, nueve meses en nuestras casas, en nuestros domicilios, viendo una situación dramática y viviendo una situación dramática, queremos volver a salir, queremos volver a tener experiencias, queremos poder contar esas experiencias y disfrutarlas de nuevo, ¿no? Y eso es algo que se ve en esos estudios, que la gente quiere volver a viajar y quiere hacerlo cuanto antes, por supuesto con seguridad, que lo más importante ahora es recobrar ese sentimiento de seguridad a la hora de nuestros destinos y nuestros transportes, ¿no? Porque al final para viajar y para movernos necesitamos los medios de transporte, necesitamos unos hoteles que tengan todas las medidas de seguridad, necesitamos los aviones, el tren, los coches y los aeropuertos, y en eso yo creo que esta industria ha dado un gran ejemplo, un gran ejemplo de adaptación a este nuevo entorno, y eso hace que al final también la gente tenga ese feeling de que vamos a salir adelante y de que todas las grandes empresas, nosotros por supuesto también, estamos trabajando para volver a retomar una normalidad lo antes posible. Pues mira, la tecnología ya era clave antes y ahora se convierte en un motor fundamental. Lo que está provocando esta pandemia es una aceleración de la transformación digital, es un término muy manido también, pero ahora más que nunca está en nuestros corazones y en nuestras sensaciones del día a día. Al final, todos los que estamos dentro de este entorno turístico, como actores, tanto las empresas de tecnología, agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, cualquiera que pertenezca a esta cadena, necesita apoyarse en la tecnología para precisamente poder avanzar, avanzar desde el punto de vista de tener una seguridad, como hablábamos, desde el punto de vista de la salud, y por otra parte para dotar a nuestros clientes de esa misma sensación y esa seguridad y trasladarla a ellos. Pues nosotros estamos trabajando precisamente, condotando en tecnología a todos los grandes players de la industria, precisamente para poder demostrar que es lo fundamental para volver a estar en una situación y sobre todo para tener eficiencia, que es una de las... esto nos va a recolocar a todos, nos va a reorganizar todo lo que es las etapas del viaje y cómo vivimos el mundo del viaje y la tecnología va a ser lo que cambie todo, igual que ya lo estaba haciendo también, pero ahora de una manera muchísimo más efectiva, probablemente.